Es un día para Basavivallo muy especial. Nosotros, con el Intendente a la cabeza, por supuesto, desde que él asumió esta gestión, nos propusimos que cada primero de marzo, día del ferroviario, íbamos a estar desarrollando algún tipo de actividad. Es así que los dos primeros años hicimos el acto en el monumento que está ubicado sobre la avenida Urquiza. Al año siguiente lo hicimos en el Museo Ferroviario y hoy quisimos estar aquí, en este lugar tan importante, sagrado, y donde descansan, creo que en su gran mayoría, personas que directa o indirectamente, como siempre hemos dicho, han dependido del ferrocarril, que fue el motor de nuestro pueblo, que fue el faro que durante tantos años ha iluminado a Basavivallo. En Carlitos Muniz, en Alvarito, y en cada uno de ustedes, por supuesto, nuestro homenaje a todos los trabajadores ferroviarios. Hoy, de alguna manera, nos encontramos en este lugar, justamente con la historia, como dijimos el año pasado, con cada uno de esos ferroviarios que está aquí y que junto a ellos también seguramente quedaron enterradas historias, anécdotas, con los que por suerte todavía están, y con los jóvenes que hoy también están en actividad y desarrollan esta tarea tan importante y tan digna y que tanto a nosotros, a los vecinos de Basavivazo, nos enorgullece porque cuando vemos pasar un tren o cuando vemos a una persona con una identificación que tenga que ver con el ferrocarril, realmente nos sentimos muy identificados. Así que en nombre del Intendente, en nombre del Departamento Ejecutivo, de la Municipalidad de Basavivazo, agradecerles nuevamente y, por supuesto, siempre vamos a estar adhiriendo a este día tan especial. Esto es un reconocimiento, no tan solo a los que no están, a los que están y no están en actividad, como son ustedes, por supuesto, creo que son los mayores merecedores de este reconocimiento y a los que, como bien dijo Jorge, a los que están y están en el día a día de las actividades ferroviarias. Para nosotros, y creo que esto no tiene distinción de bandera política, para cualquier habitante de Basavivazo es un anhelo que el ferrocarril resurja de una vez por todas. Sabemos del potencial que tiene, porque lo hablamos permanentemente, del potencial que tiene no tan solo en la región, sino en una amplia región del noroeste, o noreste, perdón, de nuestro territorio nacional e incluso del sur de países vecinos. Hemos hablado en otros ámbitos, como en el ámbito portuario también, ellos anhelan que de una vez por todas y por una decisión política se reactiven algunos ramales, como el ramal de aquí de Concepción, Uruguay, que eso nos permitiría seguramente estar a la altura de lo que estuvimos en algún momento, cuando, como bien decía Jorge, hacía dos o tres cuadras en el auto y te agarraba un paso nivel con un tren que estaba pasando. Era el motor de Basavivazo, la gran mayoría de la población, y esto de acuerdo a Ascenso, que incluso cuando iba el secundario, el Juan Cataniente, en gran memoria de esto, hicimos la gran mayoría de la población de Basavivazo, vivía directamente del ferrocarril. No estamos hablando de los que vivían indirectamente del ferrocarril, como cualquier comerciante que vivía. La gran mayoría de la población de Basavivazo vivía directamente del ferrocarril. Entonces, de alguna manera, lo que perdimos a mediados de la década del 90, en algún momento, repito, sin distinción de banderas políticas, es más, creo que todos en conjunto debemos hacer la fuerza necesaria para que esto se reactive y de una vez por todas sea una industria más de Basavivazo. Gracias a todos.